Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y a esta hora de la noche saludamos al Magazine Pacífico a la maestra en el método de equilibrio a través de la conciencia corporal, Marillot d'Alzoto, es francesa, y tendrá un taller sobre infancia próximamente en Cali. Maestra, bienvenida a Buenas Noches. Buenas noches, Gildardo, y gracias por invitarme a este Magazine. Maestra, ¿cuál es la importancia de un taller de infancia para adultos? Simplemente, cuando uno es un niño, uno es hipotente. Es la definición de la infancia. Cuando vivimos experiencias demasiado difíciles para enfrentar, reprimimos las sensaciones, porque hay que crecer. Y cuando somos adultos, tenemos la potencia de enfrentar esas experiencias que hemos reprimido, solamente para sobrevivir. En este taller les voy a presentar mi método de reequilibrio a través de la conciencia corporal. Y vamos a volver a ir a visitar esas vivencias de la infancia a través de la conciencia corporal. Maestra, a la luz de la conciencia corporal, es claro que buena parte de nuestra vida se construye en la infancia. Y usted lo ha dejado claro cuando habla de cómo ese niño quizá nunca pudo superar sus traumas, sus miedos, sus temores. ¿Por qué no nos explica un poco más cómo es este método de equilibrio a través de la conciencia corporal? Simplemente, cuando uno es un niño, uno es hipotente. Es la definición de la infancia. Cuando vivimos experiencias demasiado difíciles para enfrentar, reprimimos las sensaciones, porque hay que crecer. Y cuando somos adultos, tenemos la potencia de enfrentar esas experiencias que hemos reprimido, solamente para sobrevivir. En este taller les voy a presentar mi método de reequilibrio a través de la conciencia corporal. Y vamos a volver a ir a visitar esas vivencias de la infancia a través de la conciencia corporal. Maestra Marillo, ¿qué pasará cuando termine el taller? ¿Podríamos decir que los asistentes van a superar todos esos traumas y miedos que guardan o que se construyeron en su niñez? Serían mentiras. Pero en cambio vamos a poner conciencia sobre una vivencia, porque confiamos en nuestro cuerpo, que es el único que sabe reestablecer el equilibrio permanentemente. Y en general no puede hacer su trabajo porque nosotros rechazamos entrar en el cuerpo cuando hemos vivido cosas muy difíciles. Y lo rechazamos inconscientemente porque es el niño pequeño que lo rechaza. Se le olvidó que creció y que hoy en día es un adulto que puede enfrentar esa vivencia. Maestra Marillo Dal Soto, gracias por estar en Magazine Pacífico y buena noche. Y gracias Gildardo por haberme invitado. Y les doy cita en Cali del 25 al 28 de abril.